Existen muy pocas danzas que permitieron los españoles cuando llegaron a este territorio que hoy conocemos como México. Esta es conocida como la de los zonajeros en el sur de Jalisco, una tradición de nuestra tierra. Los zonajeros realizan varios cuadros coreográficos, solo acompañados por una flauta y un tambor. Las cuadrillas, después de tanto practicar, también son parte de un círculo social. La ropa es la más tradicional desde hace varios siglos. Una época en que la iglesia quiso cambiar el vestuario, disfrazándolos como Juan Diego's, pero estas cuadrillas se negaron. La danza realmente es una expresión del mestizaje para que se dé la fertilidad en la tierra y en los seres. Los zonajeros, una tradición de nuestra tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!